Cien por cien, ahí estaría. Canjeamos, no, vamos a ver que toca, ¿eh? Fruta aleatoria, ¿comprar? No, no, no. En el día de hoy voy a estar probando diferentes códigos que supuestamente dan frutas míticas que me han dicho ustedes, mis suscriptores, en los comentarios de un vídeo que subí hace tiempo. Y es que hace tiempo, por si no lo han visto, subí un vídeo probando diferentes códigos que supuestamente dan frutas míticas, pero de TikTok. Y en este mismo vídeo les dije que abajo en los comentarios me digan códigos que ustedes creen que pueden dar frutas míticas o que a ustedes les ha dado frutas míticas. Pues en ese vídeo yo solamente probé lo que viene siendo 5 códigos para frutas míticas. Pero en el vídeo de hoy voy a estar probando 10 códigos de frutas míticas para ver si realmente hay suerte de las tiradas de frutas random con sioles. Y como no podía ser de otra forma, obviamente la primera tirada va a ser en la cuenta principal y vamos a tirar con sioles. Voy a poner el código de dos formas porque hay personas que me han dicho Yobi, tienes que ponerlo en el chat, no lo tienes que poner en el apartado de códigos. Así que lo que voy a hacer es ponerlo en los dos sitios, ¿vale? Es decir, los códigos que me han dicho los voy a poner tanto en el chat, aunque ustedes no lo vean aquí, lo van a ver encima de mi personaje cuando lo escriba, y también en el apartado este de aquí de códigos para canjearlo, ¿vale? Es decir, vamos a probar cada código en los dos sitios. Y el primer código que vamos a probar es el de Luffy-728. Hola, creo que un código puede ser barraekitsuneupdate. Vale, voy a probar este código porque he visto muchos diciéndome que ponga barraekitsune, así que dije, bueno, voy a pillar uno de esos y vamos a probarlo a ver si es verdad. Vale, lo vamos a poner primero en la zona del chat, ¿vale? Lo pongo por aquí, vale, no puedes usar este emote, es decir, lo he usado y me ha salido un mensaje que, bueno, que es un emote que no puedo usar. Kitsuneupdate, ¿vale? Ahí estaría. Este sería lo que viene siendo el código. Le doy a canjear, obviamente pone código inválido, pero vamos a hablar con Scioles. Lo he puesto en dos sitios, ¿vale? Scioles, ¿qué fruta me das con este código? Bueno, me ha dado la diamante. Primer código, un poco que no ha dado suerte, ¿vale? Hay que decir que ese código no me ha servido de nada, pero vamos a seguir probando que hay 10 que probar por delante. Y bueno, ya estamos en lo que viene siendo la segunda cuenta para tirar nuevamente fruta random y tengo que estar en el segundo océano porque, literalmente, la persona que me ha dicho el siguiente código, que sería barrae mythicalfruidme, dice que hay que tirar en el segundo océano, ¿vale? La persona se llama bxst. Vamos a ver si es cierto que este código me da una fruta mítica si tiro en el segundo océano. Obviamente me dice que no puedo usar el emote y ahora vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Vale, ahí lo tendríamos, lo que viene siendo el código, barrae mythicalfruidme. Le doy a canjear y, en teoría, ahora, si tiro aquí con Scioles, debería darme la mejor fruta del juego, ¿no? Compro y me da, bueno, chicos, nuevo código que no ha servido de nada. Me ha dado una fruta humo. Nos quedan ocho por delante. Espero que, al menos, un código sirva para darme alguna legendaria o una mítica. Son diez cuentas las que voy a usar, ¿eh? Pasemos ahora a lo que viene siendo al tercer código de fruta y tenemos, justamente, una de un usuario que, bueno, que no tiene nombre. Se llama user y un montón de, bueno, de letras y de números. Pero me puso que el código de, barrae legendaryfruidme, le salió dragon hace dos meses. Es decir, hace cinco, porque esto lo escribí hace tres meses. O sea, el vídeo lo subí hace tres meses, pero me puso este código de aquí. Ahí está, no puedes usar este emote, que, por cierto, lo estoy poniendo, ¿vale? Por si no me creen, si yo quito la cámara, ven en el chat arriba que pone no puedes usar ese emote. Barrae legendaryfruidme, le doy a canjear, creo que está bien escrito. Sí, está bien escrito, ¿vale? Le doy a canjear, ahí está. Y si hablamos con scioles, me tiene que dar una dragon, ¿no? Bueno, una dragon o cualquier otra cosa mítica. Le doy a comprar y me da la oscuridad. Yo creo que es por mi mala suerte, ¿vale? Pero algo me dice que estos códigos no están sirviendo de nada. O sea, no hay ninguno que me esté dando suerte. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Ahora pasemos a lo que viene siendo al cuarto código, si no me equivoco. Y tenemos por aquí el código que nos ha dado neemias ojeda, ¿vale? El código que nos ha dicho es el de barra edou y dice que sale legendaria. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo en los dos sitios como he hecho en todo el vídeo. Vamos para allá. Le doy, no puedo usar ese emote y lo ponemos por aquí también, ¿vale? Barra edou, literalmente se escribe así. Le doy a canjear y tiramos fruta random rápidamente aquí con scioles a ver qué nos da. Scioles, ¿algo bueno ya? Bueno, tengo un halcón y me ha dado un halcón. Este código confirmado te duplica la fruta que tengas equipada. Pruébalo y verás. Y ahora vamos con el quinto código. Creo que vamos ya por el quinto código que sería justamente de Lorena Lizarraga, ¿vale? Que ha puesto que hay un truco de codec que funciona o para ella al menos funcionó. Y el código es legendary barra uno admin. Este código no tiene el barra E delante. Así que al principio cuando lo escriba en el chat se va a ver justamente encima de mi cabeza. Ahí tendríamos lo que viene siendo el código, ¿vale? Ahí lo están viendo. Legendary barra uno admin. Y lo voy a poner también en el otro lado. Así que abrimos aquí el apartado de códigos y ponemos legendary barra uno admin. Ahora sí, ¿vale? Perfecto. Legendary barra uno admin. Le doy a canjear. Hablamos con scioles. Rápidamente. Le doy a muy bien. Fruta aleatoria le doy a comprar. Y me ha dado la humo. Los códigos hoy están oliendo un poco raro, ¿eh? Un poco a mal. O sea, no sé si me entienden, pero pinta mal los códigos, ¿eh? Bueno, chicos. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo los cinco finales. Y tengo que decirles que, bueno, tuve que esperar dos horas porque solamente tenía cinco cuentas al nivel 50. Y tenemos por aquí lo que viene siendo al usuario mstr0fl0ppa52. Pero nos ha puesto el código de barra diyobi profruit. Y dice que le tocó leopardo. Vamos a probar que me toca a mí. Pero un código, el cual tiene mi nombre. Supongo yo que va a salir resorte casi de manera garantizada. Barra diyobi profruit. Le doy. No pasa nada. O sea, ni siquiera me dice que da error. Bueno, sí. Eh, apareció aquí, ¿eh? ¿Lo están viendo? Ojito. Ojito. Este código es el que me va a dar la mítica. Barra diyobi profruit. Le damos a canjear. Y ahora sí que sí. Sioles, dame la fruta mítica que va a salvar este vídeo. Le doy a comprar. Me ha dado la peor fruta. Es la peor. Porque no me ha salido ni cohete ni gira. Me acaba de salir corte. O sea, prefería una resorte incluso. Pero es una fruta de mi código. Así que me tengo que comer la fruta. Es lo que hay, chicos. Me tengo que comer la fruta y pasar 24 horas con esta fruta dentro del juego. Nah, en verdad no. Pero bueno, volvemos a la cuenta de Bloxfruit Hardcore. Que sigo diciendo lo mismo. Debería subir esta cuenta al tercer océano, ¿eh? Pronto se vendrá un vídeo subiendo esta cuenta al tercer océano. Y aquí dice Roblox, hackeame. Ah, vale. Roblox hackeado. ¿Por qué? Bueno, no entiendo nada. Y el siguiente código que tenemos por aquí es del usuario user-peluches. Y, pues bueno, el código sería, yo vi, no sé si es suerte o el código, pero es Lucky 100%. O sea, me puso Lucky 100% sin el barra E delante ni nada. O sea, literalmente Lucky 100%. Bueno, y espérate que me acaba de reconocer uno. O sea, primera vez que me meto en un servidor y me reconoce uno. Soy el real, ¿vale? Soy el real. 100% real, no fake. ¿Vale? O sea, la primera vez que me reconoce alguien. Pero bueno, vamos a seguir con el vídeo que no me quiero entretener, ¿vale? Encima aquí hay muchos magma y demás. Esto va a ser una locura hacerlo, ¿eh? Va a ser una auténtica locura. Nada, y encima tengo que poner el código en un servidor en el que me conoce alguien. Bueno, lo voy a poner rápido y ya estaría, ¿vale? Lo pongo aquí, ¿vale? Lucky 100% y lo vamos a poner aquí también, ¿vale? Vamos a ver. Lucky 100%. Ahí estaría. Canjeamos. Y a ver qué toca. A ver qué toca. Ojo. Nada, ahora les engaño todo y saco Spider. No, vamos a ver qué toca, ¿eh? Frutalatoria. ¿Comprar? No. 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 No, esto no puede... No puede estar pasando esto. No puede estar pasando esto. Esto no puede estar pasando. Es decir, literalmente me acaba de tocar una mamut con el Lucky 100%. Bueno, y estás de testigo, ¿eh? Está troleando. Bueno, ya verás el vídeo, ¿eh? Ya verás el vídeo si estoy troleando o no, ¿eh? Ya verás literalmente el vídeo si estoy troleando o no. Pero literal. Y me acaban de dar una resorte. Bueno, la resorte siempre la voy a llevar en el corazón. Guárdala, guárdala, guárdala primero, guárdala primero, guárdala primero, guárdala primero. Esto es literalmente magia. Mamut Fruit. Es decir, literalmente acabamos de conseguir una mítica probando códigos de suscriptores, ¿vale? Primera de todas. Y yo creo que ya me quedo contento, pase lo que pase en el vídeo. Vale, le he dicho que, bueno, que un placer, que sigo grabando y que, oye, la verdad es que me alegra que si me meto en un servidor público a veces me reconozca gente, ¿eh? La verdad es que es guay eso. Cuidado, manda un saludo a YouTube y a su abuelita. Pues un saludo a YouTube y a su abuelita, ¿eh? Pero nada, hay que continuar con el vídeo, aunque yo creo que ya no puede ir a mejor. O sea, literalmente creo que ya me he pasado este vídeo y la verdad tengo que decir es que los códigos de los suscriptores me han dado demasiada suerte, ¿vale? Es decir, solamente por la mamuta esa me ha dado ya toda la suerte que necesito en el vídeo. Pero vamos a continuar porque quedan tres códigos aún. Y el siguiente código sería del usuario que no tiene nombre. Lo siento mucho, si llegas a tener nombre, pues te podría haber leído. Pero en este caso, pues te llamas user-guión y un montón de, bueno, de letras y números. Pero pusiste que y también barra e godfruits 100%. Vale, ahí está. Barra e godfruits 100%. No puedes usar este mote, no pasa nada. Y lo ponemos también por aquí. Barra e 100%, ¿no? Ahí estaría. Vale. Está bien escrito, ¿no? Sí. En minúscula era, perfecto. Canjeamos y vamos a hablar concioles para pillar la frutita que, bueno, que no creo que sea mejor que la anterior, ¿no? Compro y una humo. Han salido varias humos en este vídeo, ¿eh? La verdad es que han salido muchas comunes. Así que pasamos a lo que viene siendo la penúltima tirada ya, ¿eh? Solamente quedan dos tiradas con código y vamos a ver si podemos sacar alguna legendaria o alguna mítica más. Maxi 2803, que puso lo siguiente. Yo puse en donde se pone código y puse Spirit Fruit Rolling y me salió una mítica. No me acuerdo cuál, pero salió una legendaria o mítica. Pruébalo, Spirit Fruit Rolling. Vamos a probarlo donde él dice, solamente en la zona de los códigos, ¿vale? No lo voy a poner en lo que viene siendo en el chat porque a lo mejor pierdo la suerte de esa forma. Vale, lo acabo de poner exactamente igual que el comentario que puso él, ¿vale? Spirit Fruit en minúscula, rolling con la primera mayúscula. Vale, le di a canjear, ahí está. Y hablamos concioles para ver qué suerte nos da este código. Digo, compro, estaba tardando en salir, ¿eh? Estaba tardando en salir. Maxi, tu código me acaba de dar una resorte. ¿Cómo me tengo que tomar esto? O sea, era un código para trolearme. Era literalmente el código del troleo para mi cuenta, ¿verdad? Porque sin resorte es como que no hay vídeo. Y ya estamos por aquí en lo que viene siendo la última cuenta en la que vamos a tirar Fruta Random. Vamos a ir rápidamente para arriba concioles y vamos a ver el último código de todos. Pelusa barra baja 1089. Y dice que pruebe el código de Buff Lucky 100%. El bro supongo que no entra, obviamente, ¿sabes? El bro es bro, ¿vale? Va separado. Que, por cierto, el Lucky él lo puso mal porque Lucky va con una C justamente aquí. Pero me da exactamente lo mismo. Si lo escribió así, lo pongo así. Lo pone aquí arriba, ¿vale? Y ahora voy a ponerlo justamente aquí. Ahí estaría. Buff Lucky 100%. A ver, lo voy a escribir mal el Lucky porque yo supongo que si él lo puso así, cuando él lo probó, también lo puso exactamente igual. Así que lo voy a probar igual que él. Le doy a canjear, ¿vale? Perfecto. Sioles, última frutita, ¿vale? Dame algo bueno. Fruta aleatoria. Le doy a comprar. Y me ha dado una fruta de arena. Siempre lo digo. Esta fruta me recuerda al queso. O sea, esto de aquí, ¿no les parece como que es queso fundido? Y esto es como si fuera la carne de una hamburguesa. Es que sería como una hamburguesa, ¿verdad? Pero bueno, chicos. Esta es la última fruta que ha tocado probando códigos de suscriptores. Si les ha gustado el vídeo, ya saben, dejen un like, comenten, suscribanse al canal. Y si recibe muchísimo apoyo, pues les traigo una segunda parte más adelante. Y ya saben que también en los comentarios pueden dejar algún código que ustedes crean que puedan servir, ¿vale? O que ustedes hayan probado y les haya servido. La verdad es que no me voy a quejar porque me ha tocado una mamut en la cuenta de Block Fritz Hardcore. Así que de esa cuenta me puedo pasar la mamut a mi cuenta principal para tenerla. Y no sé, sortearla o algo. También la podría sortear. Ya veré qué hago con esa mamut, ¿vale? Pero bueno, dejamos el vídeo por aquí. Ya saben, dejen su like, comentario, suscribirse acá, así nos dan. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!